La actriz sorprendió y preocupó a sus seguidores al aparecer en una silla de ruedas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Fue captada por los medios de comunicación mientras se dirigía a abordar un vuelo junto a su esposo, el político Omar Fayed. Ante la preocupación que expresaron sus fans por su estado de salud, la actriz aclaró ante medios de comunicación que para ella es difícil caminar distancias muy largas, por ello recurre a esta opción para trasladarse y dejó claro que no hay motivos para espantarse. No los espanto. Lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias cervicales. Entonces cuando hay que caminar mucho no puedo. Entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas, comentó. Añadió que se encuentra en tratamiento para no tener que recurrir a una operación, estoy en tratamientos. Me ponen en una mesa que te va estirando. Del cuello también te van estirando, son más o menos como 40 sesiones cada uno. Pero eso se hace para evitar operaciones, también destaco que puede realizar sus actividades de manera normal sin ningún problema. Victoria aseguró que no se avergüenza de usar la silla de ruedas y que lo hace por su bienestar. Además, agradeció el apoyo y el cariño de su esposo, quien siempre la acompaña y la cuida en sus viajes. Él es un amor, siempre está al pendiente de mí. Me ayuda mucho y me consiente mucho, expresó. Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo parada o sentada. He sufrido también caídas de caballos, de elefantes. Entonces eso lo hice cuando jovencita y obviamente uno piensa que no le va a pasar nada. Pero esas cosas cuando uno es grande trae las secuelas.